La esperada adaptación del juego de Naughty Dog y Sony ha llegado y en este video hablaremos con spoilers de su escena final y su escena post créditos. Si no has visto la película te recomiendo que lo hagas, pero si ya la viste o simplemente no te importa, dale like a este video y comenta que quieres ver en la secuela. A lo largo del filme, uno de los arcos de historia es Nathan tratando de descubrir el paradero de su hermano mayor Samuel Sam Drake, a quien este vio por última vez cuando era un joven adolescente. A mediados de la película, Zully revela que Sam fue asesinado durante una misión, pero en la última escena descubrimos que Sam está vivo. Lo vemos sentado entre las sombras de una celda mientras le escribe una carta a Nate con una advertencia. Este arco de historia está basado en Uncharted 4 a Thief's End, en donde Sam regresa para convencer a Nathan de una última aventura. La segunda escena de la que vamos a hablar es la escena post créditos, en la cual vemos a Nate en un bar de un pueblito en Panamá. By the way, con la camisa con la que se reveló al personaje en el E3 2006, el skin conocido como Baseball Shirt Drake. Nate se encuentra en proceso de vender el anillo de Sir Francis Drake por un mapa nazi cuando es emboscado por los hombres de Gage, pero justo a tiempo con playera incluida para rescatarlo. Hay tres cosas interesantes en esta escena que se complementan entre sí. La primera es el mapa nazi. Y la segunda es el nombre del jefe de Gage, Romain. A pesar de solo ser mencionado por apellido, los fanáticos de los juegos saben que Gabriel Romain es el antagonista principal de Uncharted Drake's Fortune, el primer juego de la franquicia, donde en una de las misiones Nathan tiene que entrar a un submarino nazi abandonado para encontrar la última página del diario de Sir Francis Drake, misma que muestra dónde se encuentra la estatua de El Dorado. Dije que habían tres cosas interesantes y no he mencionado a la tercera, pues esta es el país Panamá. Al salir del bar, Nate y Zully son emboscados nuevamente y levanta las manos. Y aunque no son mostrados, debemos asumir que quienes están frente de ellos son policías. Esto es una referencia tanto a Drake's Fortune como a Thief's End. En el primer juego, Nate le dice a su futura esposa, la periodista Elena Fisher, lo siguiente Y en el cuarto juego, vemos cómo Nate sabe esto, ya que estuvo en la prisión junto a su hermano. Sin embargo, la historia de la película es diferente a la de los videojuegos, así que podríamos ver elementos de ambos combinados para una futura secuela, en donde Nate y Zully se encuentran con San en la prisión de Panamá, mientras que el tesoro que van a buscar es El Dorado. Si te gustó este video de Final Explicado, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nuestro contenido. Mi nombre es Mac de CinePR y me puedes conseguir en Letterboxd como MacDiel Yobat. Mientras tanto, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!